Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Esta semana les traigo un book haul lleno de compras increíbles. Y es que como los últimos meses del año están hechos para gastar y por todos lados hay promociones y cosas que comprar, no lo pude evitar. Así que aquí viene una larga lista de libros hermosos que compré. Algunos llegaron porque los encontré de oferta y no pude dejar pasar el momento. Y es que yo siempre estoy al pendiente de las cosas que tengo en mis wishlist. Entonces no se me pasan las ofertas que de verdad valen la pena. Pero primero les quiero enseñar algo que no es en sí un libro pero tiene que ver con libros. Un regalo que me hizo mi mamá en Navidad y es que me compró esta libreta que ya habíamos visto en Candy. Tenían varios modelos de este tipo. Son como metalizadas. Pero esta está hermosa porque vean, es como un librero. Incluso se ven los títulos de los libros por delante. Y por detrás. Y tiene imán, entonces se puede cerrar y abrir. Me encantó para ahora empezar a hacer mis planeaciones y mis guiones de los videos. Fue un regalo hermoso, me encantó. Pero bueno, ya empecemos ahora sí con lo bueno, con los libros. Y tengo mucho que enseñarles. No sé ni por dónde empezar. Tengo muchísimas compras aquí a mis lados. Pero creo que empezaremos con los libros de Harry Potter. Ya les había hablado de estas nuevas ediciones de Harry Potter. Estas ediciones que está sacando Océano, que son ilustradas y que están hermosas. Y que ya me moría por tener todas. Ya leí la primera, La Piedra Filosofal, y me encantó. Así que ya me apuré a comprar los siguientes libros. Entonces ya tengo aquí la Cámara de los Secretos. Este libro está aproximadamente en $625 pesos en todos lados. Yo lo conseguí en $500, entonces también está súper bien en una librería de centro, de las que luego ya les voy a platicar. Estuvo agotado mucho tiempo, pero después de varias semanas de estar preguntando por él, por fin lo tuvieron y ya, aquí está. Vamos a abrir este para mostrarles un poquito de lo que trae la edición. Ya les había enseñado la primera. Traen su guardapolvos, por adentro es liso. Y empezamos aquí con la portadita. Les voy a mostrar un poquito nada más. No les quiero spoilerear, pero así de rapidito se dan una idea de lo que trae el libro. Después tenemos Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Dicen que esta es de las mejores ediciones por las ilustraciones que trae, que es como la más trabajada. Y no me quiero ni imaginar de qué tamaño van a quedar los últimos tomos de la saga, porque este ya está bastante pesadito. Y apenas vamos en el 3, entonces imagínense cómo van a estar los últimos. En Amazon lo llegué a ver hasta en 800 pesos y era un buen dinero que no quería gastar en ese momento. Entonces mejor me esperé. Y lo conseguí en 625. Estuvo bajando y bajando de precio. 625 ya se me hacía un buen precio a pagar. Como ya les dije, cada tomo se va a empezar a poner cada vez más grueso y más pesado y más caro. Entonces pues sí hay que buscar la forma o el mejor precio para poder ahorrar algo y tener todos los libros de la saga. Pero pues ahí búsquenle. Siempre hay ofertas. En Amazon a veces baja de precio. Entonces puede ser que también lo encuentre como yo. También les voy a enseñar este. Así de rapidito. Igual no les quiero arruinar a ustedes el momento en el que compran su libro de si lo van leyendo. Porque a mí no me gusta hacerlo tampoco. Yo no lo geo hasta que ya lo voy a leer. Para ir viendo las ilustraciones. También este trae su guardapolvos. Es de otro color. Y también empezamos con ilustraciones. Ilustraciones, ilustraciones. Como pueden ver trae muchísimas. No es como solamente algunas ahí salpicadas entre el texto. Vean, esto me encanta. Porque en la piedra filosofal también hay una así con los tipos de troll. Y esas ilustraciones están geniales. Porque son a doble página y a color. Me encantan estos libros. De verdad que valen la pena. Son caros pero los tienes que leer. Está increíble. Con estos dos ya empiezo a estar al corriente. Con mis tres libros que hasta ahorita publicados de Harry Potter. Ya los tengo aquí para ponerme a leer. Después tenemos esta nueva edición de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Que también está bellísima. Yo hace poco compré estas ediciones que son chiquitas. Que es como la edición vieja. Pero con nuevo diseño de portada. Pero pues el contenido es más que texto que ilustraciones. Si ustedes ya lo leyeron saben de lo que estoy hablando. Y es que este sí trae ilustraciones. Como pueden ver aquí y acá. Son pequeñas. Realmente como un sketch en blanco y negro. Esta edición también está bellísima. Nunca se las había mostrado en los videos. Pero tengo Animales Fantásticos. Los cuentos. Y el de Quidditch en esta edición. Pero ahorita salió Animales Fantásticos. En esta edición hermosa ilustrada. Como pueden ver también está bastante grande el tamaño. Hay dos ediciones de este libro. Uno es este que tiene la portada azul. Y otro que tiene la portada roja. Yo por lo que investigué para saber cuál quería comprar. Fue que... Por lo que entendí es que esta es la edición británica. Y la de la portada roja es la versión estadounidense. Entonces yo preferí este. Realmente no sé qué tan diferentes sean. En cuanto al texto. Porque puede ser que esa sea la diferencia. Pero yo vi las ilustraciones y el contenido. Eso sí es lo mismo. Entonces ustedes ya decidirán. Dependiendo de qué portada les guste más. Cuál es el que tiene. Yo lo compré en Amazon. Y lo encontré a un súper precio. 399. Porque en otros lugares lo he encontrado hasta en 450, 600 pesos. Entonces estuvo súper bien. No quise dejar pasar la oportunidad. Y les voy a mostrar algo para que vayan viendo. Está increíble. Las ilustraciones. En internet incluso por ahí vi un video de la ilustradora. Está también muy interesante si lo quieren ver. Un poco del proceso que utilizó para hacer a los personajes. Entonces es una edición que tampoco se pueden perder. Está increíble. Ya me muero por empezar. Les enseño rapidito también aquí estas ediciones. Que se me había pasado por completo enseñarles en algún book haul. Es Animales Fantásticos que ya les enseñé. Los cuentos de Beedle del Bardo. Nunca lo he leído. Pero ya lo tengo aquí pendiente. Creo que también tiene ahí una que otra ilustración. Y Quidditch a través de los tiempos. Que yo ya lo leí en la edición pasada. Pero ya ni me acuerdo qué tanto habla. Estaba muy pequeña cuando lo leí. Tienen estas aplicaciones en metálico. Que están hermosas. Lo pueden encontrar también en todos lados. Y si son coleccionistas no pueden dejar de comprarlas. Para tenerlas ahí en su librero. Luego les tengo que hablar de otra promoción que encontré en Sunburns. Y es que compré Scott Pilgrim. Por lo menos cuatro títulos hasta ahorita. Que tenían 40% de descuento los cómics de Camité. Yo siempre había querido comprar Scott Pilgrim. Pero se me hacía un poco caro la edición a color y empastadura. Su precio normal es de 330 pesos. Pero con el 40% de descuento a mí me quedaron en 198. Cada tomo obviamente. Y pues al parecer creo que me los vendieron mal. Que no entraban realmente en la promoción. Porque creo que solamente eran los infantiles. Pero bueno ya me enteré hasta después. Que quise comprar el 1 y el 3 en otra sucursal. Y me dijeron que había sido un error. Que estos no entraban. Pero pues yo ya que podía hacer. Ya me habían vendido otros cuatro tomos en otro lugar. Entonces bueno ahí fue una oferta que no era. Pero que me hicieron de todas formas. Conseguí estos cuatro tomos. El 2, el 4, el 5 y el 6. Ya solamente me falta el 1 y el 3. De Scott Pilgrim les voy a abrir solamente uno. Para que no se maltraten los que siguen. Porque todavía no consigo el primero. Y es que yo nunca he leído en físico Scott Pilgrim. Solamente lo leí en PDF hace mucho tiempo. Y en blanco y negro. Entonces se ve que esto también va a estar muy muy cool. Les enseño un poquito nada más. Creo que si te gusta Scott Pilgrim. Vale la pena invertir en esta edición a color. Estuvo increíble. Porque ahorré un montón. Ya nada más me faltan dos tomos. Y ya también me muero por volver a empezar a leer Scott Pilgrim. Que solamente he leído la mitad. Pero es una historia que me gusta mucho. Y que me recuerda mucho a mis tiempos de preparatoria. Y también ya quiero empezarla. Después tengo este libro. Que me costó 190 pesitos en Amazon. También estuvo súper bien. Porque su precio más o menos siempre está como en 350. Entonces sí ahorré un poquito de dinerito ahí. Y está muy bonita la edición. Es la bella y la bestia en inglés. Nunca he leído el cuento original. Entonces es algo nuevo para mí. No sé qué es lo que me espera. Es una edición muy muy loca. Porque tiene como algunas aplicaciones. Hay media rarillas. Aparte que está ilustrado. Por ejemplo. Aquí les voy a mostrar esta. Trae un mapa. Es que trae estos papelitos para proteger. Y está un poco difícil de manejar. Eso es lo que no me gusta del libro. Que trae tantas cosas. Que creo que se apachurra un poco feo. Unas hojas con las otras. Y que se puede a la larga maltratar. Pero bueno. Aún así está muy curioso. Vean. Trae un mapa aquí. No sé si lo está enfocando. Este es el tipo de ilustración que trae. Es como muy clásica. Vean. Es ahí como con cartoncito. Está loca. No sé. Está curioso. Está raro. Y yo no. Yo cuando lo compré. No sabía que traía este tipo de cosas como pop-up. Podría decirse. Pero se me hizo muy muy padre la edición. Creo que es algo fuera de lo común. A lo mejor para niños. Pero también para uno. Ya pronto les estaré contando de este libro. Yo la verdad casi no leo en inglés. Sí leo como artículos en internet y todo. Pero no un libro. Pero ya quiero empezar a leer en inglés. Porque hay ediciones muy muy bellas como estas. Y también son un poco más baratos los libros. Aunque no lo crean. Y en ediciones más padres. Con pasta dura. Que valen más la pena invertir. En ese tipo de libros. Y que en Amazon también hay muy buenos precios. Entonces ya es hora de que empecemos a leer en inglés. Después tenemos este libro. Del que casi no sé. Simplemente lo que ha hablado Magrath. En sus reseñas. En sus recomendaciones. Seguido habla de la sala de los Forsyth. Creo que me gustan mucho este tipo de libros. Como donde es mucho como el costumbrismo. La familia. Un poco de época. No sé. Siento que me va a gustar. Lo había buscado por todas partes. Pero aquí en México. Creo que no hay muchas ediciones de este libro disponibles. Porque de plano. Ni en las librerías nuevas. Ni en las de viejo. Ni en la biblioteca. En ningún lado lo he encontrado. Hasta que lo vi en Amazon. Lo compré. Y sí me costó un poco caro. Costó como 350 pesos. Si no me equivoco. En ese momento Amazon me dejó hacer la compra. Pero al parecer no lo tenían disponible. Entonces se tardó en llegar. Más o menos como dos meses. Yo creí que ya no iba a llegar. Pero un día me dijeron que ya estaba ahí. Que ya venía en camino. Y pues bueno. Estoy emocionada. Porque quiero leerlo. Pero tengo que decir que la edición no me gustó nada. Por afuera no tengo problema. Digo es así como muchos libros clásicos. Ahí con alguna pintura en la portada. Me gusta cómo se siente por afuera. Porque es de estos papeles como mate. Que no se les queda tan pegada la grasa y todo eso. Pero lo odié por adentro de verdad. Pero vean lo pequeña que es la letra. Esto va a estar imposible de leer. Sé que esta saga es como el conjunto de varias historias. De la familia de la que se habla. No estoy muy segura. Porque esta edición no me da mucha información. Está muy extraño este libro. No sé qué tanto viene aquí. Si viene la saga entera. Y no sé si por eso trae esta letra tan minúscula. No estoy muy segura de nada. El punto es que bueno. Lo voy a leer. Y esperemos que no me canse. Y que no me aburra por el tamañito de la letra. Y es que yo estoy bien ciega. Entonces luego me duerme este tipo de lectura. Que cuesta tanto trabajo. Pero bueno ya la tenemos aquí. Ya veremos. Y por último tengo una compra muy muy especial para mí. Que me costó muchísimo trabajo que llegara a la ciudad. Tuve que pedir muchos favores. Y le doy un agradecimiento muy grande a mi cuñado. Por haberlos traído desde Estados Unidos. Y es que los compré online. En la página de Barnes & Noble. Seguro muchos conocen esta librería. Que es muy famosa en Estados Unidos. Que tiene sucursales por todo Estados Unidos. Y que si hacen envíos a México. Pero son carísimos. Pero como sabía que mi cuñado iba a ir de viaje en las fiestas. Le pedí de favor que me trajera los libros a México. Y si se pudo. Traté de hacer un pedido no muy grande. Y es que aproveché las ofertas del Cyber Monday. Compré libros algunos de 10 y otros de 20 dólares. Pero ya con el descuento. Terminé pagando 70 dólares por 6 libros. Cada libro entonces me costó como 200 pesos. Y aquí en México. Estos libros llegan a costar entre 400 y 600. Creo que entonces fue un buen precio. Afortunadamente yo no tuve que pagar nada de envío. Porque me los trajeron. Pero bueno si ustedes quieren comprar estos libros. Si les pueden hacer el envío a México. Aunque les saldría un poco caro. Estas ediciones de Barnes & Noble. No las quería tanto. Porque son ediciones coleccionables. De piel sintética. Muy muy lindas. Tienen unas portadas increíbles. Son clásicos la mayoría. Pero yo me decidí a comprar clásicos infantiles. Porque estas ediciones aparte vienen ilustradas. Entonces por eso me llamaba tanto la atención. Tener alguna en mis manos. Ya las había visto que las vendían en Amazon México. Algunas. Porque no crean que traen todo a México. Y como les digo. Estaban entre 150 a 400 y tantos pesos. Hasta 600 pesos. Era mucho mucho dinerito. Que pues no podía gastar. Entonces no me vi muy aborazada. Compré les digo 6 libros. Y se los voy a empezar a mostrar. La portada viene de La Sirenita. Pero vienen otros cuentos de Hans Christian Andersen. Se las voy a abrir. Para que no les moleste el plástico. Para observar. Y ahora si lo pueden ver mejor. Vean. The Little Mermaid. Que bonito. Y el lomo. También vean. Las hojas vienen metalizadas. Está hermosa. Es la primera vez que yo también lo veo por adentro. Vean. A color. No sé qué cuentos trae. Veamos. Hay muchos cuentos. No solo La Sirenita. Está también. The Snow Queen. La Princesa y el Chícharo. Los zapatos rojos. Las nuevas ropas del emperador. El patito feo. El niño travieso. Bueno. Son varios cuentos. Aquí viene la lista en el índice. También viene la lista de las ilustraciones. Y aquí ya empieza. La Sirenita. Wow. Está muy padre. Algunas vienen ilustraciones en blanco y negro. Y otras a color. Están intercaladas. Wow. Me gustó un montón. Está muy muy padre. Bueno. Este es uno. Luego ya les he hablado de La Princesita. Este libro ya sé. Ya lo tenía en español. Pero es una edición muy equis. Digo, no está mal el texto, el contenido. Pero no podía dejar pasar de comprar esta edición que está hermosísima. Vamos a abrirla. Aquí viene el precio. Como ven, es el primero. Y este eran de 10 dólares. Y vean también. Está muy muy padre. Y pues es como el mismo estilo de ilustración. Y todo el diseño editorial. Esta no trae tantas ilustraciones como The Little Mermaid. Si son fans de estas historias de Francesco Hudson Burnett. Les va a gustar un montón. También compré Alicia en el País de las Maravillas. Pero no les quiero enseñar. Quiero enseñarles después más con detalle de cada uno. Estos que siguen ya son ediciones un poco más caras. Porque son más grandes. Son tomos más grandes. Tenemos los cuentos completos de los hermanos Grimm. Este ya costó 20 dólares. Bueno, ese es el precio normal. Ya a mí me salió más barato. Y vean. Qué bonito. Todo esto es como a relieve. Entonces se siente súper padre. Tenemos aquí las guardas. El contenido. Trae un montón. Con Cenicienta. Rapunzel. Todos los clásicos que ya conocen de estos autores. Vean. Trae un montón de cuentos. Es que son muchísimos. Y también viene la lista de las ilustraciones. Este trae ilustraciones en blanco y negro. Y así de rapidito. Miren. Hay aquí una color. Es como una biblia esto de tantas ilustraciones y cuentos que trae. Y vean. Está hermosa. Más o menos con el mismo estilo. Es este de las cinco novelas del Mago de Oz. Yo nunca he leído el Mago de Oz. Y me va a costar trabajo. No sé si sea buena idea leerlo en inglés. Pero estoy segura que me va a gustar. Entonces quise comprar también esta edición. Vean. Esta ya no la voy a abrir. Luego les voy a contar de estas. Pero vean. Me encanta. Vean. Metálico verde. No tengo ni idea de cómo están divididas las cinco novelas. Yo solamente conozco la película. Y no sé si la película sea solamente lo que pasa en la primera novela. O si sea como adaptado. No tengo ni idea. Ya les contaré de este libro después. Y por último tenemos Madeline. Que yo no sabía que Madeline era un libro. Yo conocí la historia de Madeline por una serie que veía en... No recuerdo si en Nickelodeon o en Cartoon Network. Pero me encantaba esta serie de pequeña. Y aquí en México vi una edición de Zorro Rojo me parece. Que venía ilustrada. Pero después vi que estaba esta en Barnes & Noble. Y es que por afuera es más bella que la de Zorro Rojo. Y eso ya es mucho. Porque los libros de Zorro Rojo también son hermosos. También les voy a abrir para que la vean. Yo también la quiero ver. Ya no aguanto más por verla. A de lo emocionada que estoy. Ya estoy aquí parada en mi librero. O sea, fuera de foco. No importa. No inventen. Qué bonito. Guau. No, eh. Esto no... La verdad que fue una buena inversión en compra. Me muero. Vean los títulos. No sé si son por capítulos o son diferentes libros. Si alguien ya leyó Madeline, por favor dígame. Aquí viene la introducción. Y ve a aparecer. Esta es una color. Guau. Me muero. Qué hermoso. No, no, no. Ya. Tengo que leerla. Ya. Para no spoilearles más. Pero está increíble, ¿no? También todo esto está a relieve. Guau. Y también tiene sus hojas aquí al filo metálico. De verdad que están increíbles estas ediciones. No lo puedo creer. 200 pesos. Eso me costó. Como pueden ver ya se me pasó la luz. Y tuve que prender el foco de mi casa. Porque la luz natural ya era un asco. Y es que estuve un buen rato aquí disfrutando de mis libros. Porque no los había abiertos. Los abrí aquí enfrente de la cámara para mostrárselo a ustedes. Y estoy muy contenta con todas estas compras. La mayoría de estos libros ya los leí en algún momento de mi vida. Pero cuando eres fan no puedes dejar pasar una edición hermosa. Y es que todas estas ediciones están increíbles. Estos días voy a estar sufriendo un poco para grabar mis videos. Porque ya no tengo tanto tiempo libre como antes para grabar en las mañanas y en las tardes. Entonces voy a empezar a tener este problema de la iluminación. Me quiero comprar unos focos para poder grabar en la noche. Y poder aprovechar el tiempo aunque no haya luz natural. Entonces espero que eso pase pronto. Porque es bien feo esto de estar correteando porque se te va la luz. Y más en estos días que anochece tan temprano. Pero bueno, no quería dejar pasar más tiempo sin enseñarles todos estos libros. Que están hermosos. Y yo sé que dije que ya no iba a comprar tantos libros. Era uno de mis propósitos de este año. Pero la mayoría los compré de oferta. Entonces no me juzguen tanto. Y pues bueno, es tiempo de despedir este video. Espero que les haya gustado ver mis compras. Cuéntenme qué fue lo que ustedes se compraron esta Navidad. Este Día de Reyes. Y espero verlos aquí pronto en algún otro video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!